Yo llevo el baile en la sangre y cumplo con mi destino Mi vida está en la milonga y he de seguir por ese camino No soy constante en amores, por eso tan solo estoy Mi carta ya la he jugado y si he perdido pago y me voy Rebelde soy para el lazo ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que bandosa floja se pico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue Yo iré bailando mientras las tabas me den con que Si alguna vez una pena me llega a mojar los ojos Y encuentro que del olvido se me aparecen sus labios rojos Me afirmo el chambergo claro y en caro partía nomás Su vida está en la milonga y sé que bailándola moriré Rebelde soy para el lazo ni sus cadenas me echó el amor Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición Igual que bandosa floja salpico si alguien me pone el pie No sé querer, mi amor se fue Yo iré bailando mientras las tabas me den con que Bailando mientras las tabas me den con que Igual que bandosa floja salpico si alguien me pone el pie Yo iré bailando mientras las tabas me den con que